La Universidad Complutense va a retirar esta semana los cuerpos donados a la ciencia que se habían acumulado en la Facultad de Medicina por falta de personal. Además, ha iniciado una investigación sobre los autores de las imágenes tomadas en una zona restringida de sus instalaciones. A raíz de estas imágenes publicadas hoy por el diario El Mundo, la Complutense reconoce que no se ha podido enterrar ni incinerar ningún cuerpo donado a la ciencia desde diciembre, cuando se prejubiló el técnico del crematorio. En el sótano de esta Facultad de Medicina, un lugar con acceso restringido al que no puede pasar ninguna cámara, fueron rodadas las imágenes de acumulaciones de cuerpos que han provocado esta respuesta por escrito de la Complutense. En el comunicado, admite falta de personal en ese departamento, dicen que van a depurar responsabilidades si las hubiese dentro de la universidad. También anuncian la retirada de sus cuerpos por parte de una empresa funeraria antes de que termine esta misma semana. UGT y Comisiones Obreras aseguran que llevan tres meses advirtiendo a la universidad sobre la posible emisión de gases tóxicos de estas salas y que tienen constancia de varias bajas de trabajadores por la situación higiénica de las instalaciones. Hemos contactado con nuestros servicios jurídicos para iniciar las actuaciones que consideramos oportunas, porque entendemos que no es de recibo que una instalación universitaria esté en esas condiciones. Los cuerpos habían sido ya utilizados por los estudiantes de medicina en las prácticas de anatomía y solo quedaba el último paso, enterrarlos o incinerarlos. El sistema actual de conservación de cuerpos ha cambiado las piscinas de Formol por las cámaras frigoríficas. Ahora, nos dicen en la Autónoma de Barcelona, tienen menos espacio. Aquí acumulan un centenar. En este momento no tenemos abiertas nuevas donaciones, precisamente porque estamos en la espera de tener una infraestructura un poco más amplia. Por eso construyen una nueva sala, como tuvieron que hacer también en la Facultad de Sevilla. El tiempo máximo que aguanta un cadáver para ser estudiado es de cinco años. Después se incinera. Siempre con el respeto debido, porque esto ha pertenecido a una persona. En esta facultad, en los últimos dos años, se ha triplicado el número de donantes y en la del País Vasco, desde mediados de 2011, ya no aceptan más peticiones. Las causas de este incremento, apuntan, son diversas, desde sentirse útil para la ciencia hasta ahorrarse el entierro, ya que la universidad asume todos los gastos. Porque yo quiero ayudar a la ciencia, porque yo no quiero acabar, sellar este mundo sin hacer nada para la ciencia, para el mundo, para la gente. Se calcula que en España hay más de 4.000 donantes, lo que nos sitúa cuartos en el ranking mundial.